Y ahora nos comunicamos vía Skype con el estudiante universitario Levis Artola, estudiante expulsado de la UNAM Managua por reclamar la autonomía universitaria, preso político excarcelado que participó este jueves en la protesta contra la dictadura para demandar la salida del poder de Ortega y Murillo, así como el restablecimiento de la autonomía universitaria. Levis, gracias por estar en este programa. Muchas gracias, Carlos. Es un placer para mí poder dirigirme a todos los que son las personas que ven este tan apreciado programa. ¿Qué balance hacen ustedes como estudiantes universitarios de la protesta que se llevó a cabo este jueves? La policía desplegó toda su fuerza. Hubo algunas protestas expresas en distintos puntos y también represión policial. ¿Cuál es el balance? Bueno, creemos firmemente que la protesta del día de ayer fue un gran logro para nosotros poder movilizarnos y organizar diferentes manifestaciones en varios puntos de la ciudad, creando distracciones en uno para sumarnos en otros puntos. Y aunque no nos dejaron manifestarnos porque la idea era movilizarnos en toda la pista que es carretera de Masai, en la zona del camino de oriente hacia la rotonda de Centroamérica, creemos que tuvimos un éxito en lo que es la concentración y vamos mejorando en las estrategias para poder manifestarnos de forma que no nos expongamos y podamos hacer al menos efectiva la concentración. Dicho esto, porque la movilización es un poco difícil. Las patrullas y la policía estén desplegados siempre con mucha antelación, mucho por la ciudad. ¿Puede la policía, puede el régimen seguir gobernando, manteniendo un estado de sitio? Porque esto que pasó el jueves está ocurriendo con mucha frecuencia en las iglesias y en todas partes y el gobierno se está exponiendo de que únicamente pareciera que solo puede gobernar con la policía. No puede seguir gobernando, reprimiendo al pueblo. Lo que me preocupa a mí especialmente y muchos comparten la idea es de que se está presionando al pueblo de tal forma de que se puede crear una burbuja y esta burbuja pueda explotar de alguna forma en que ni nosotros, que promovemos una lucha cívica no violenta, vamos a detenerla. Pero con represión no se puede gobernar un pueblo como Nicaragua, que tiene un espíritu libre y una valentía para poder enfrentarse a la dictadura. Ustedes, tu caso personal, como preso político excarcelado, estás corriendo riesgos de ser detenido nuevamente por la policía. ¿La gente les reconoce a ustedes una valentía y un gran simbolismo moral para convocar a este tipo de protestas? ¿Están tomando algunas medidas particulares para resguardar su seguridad? Sí, estamos tomando medidas como todos los nicaragüenses de seguridad para no exponernos a los grupos armados, como los paramilitares en las calles y la misma policía. Pero en cuanto se dan las manifestaciones y estamos en la calle buscando que manifestarnos, tenemos que enfrentarnos a ello, dar a cara como lo hicimos ayer y poder estar preparados emocionalmente para asumir las consecuencias. Vos fuiste expulsado de la UNAM Managua. ¿Cuál es la situación del movimiento estudiantil en las universidades públicas? ¿Hay alguna presencia del movimiento autoconvocado o está totalmente controlado por la policía? Los movimientos estudiantiles se están organizando en todas las universidades públicas. De tal forma y de tal manera que estudiantes de cursado son los que están liderando este proceso, pero estudiantes activos dentro de las universidades se están articulando dentro de los recintos para poder promover acciones en un futuro próximo, en el que podamos tener mayores posibilidades de recuperar la autonomía universitaria. Los estudiantes deben estar preparados ante cualquier evento en las calles. Queremos estar organizados para salir a las calles cuando el pueblo así lo necesite. ¿Hacia dónde apunta este movimiento, estas protestas, las convocatorias marchas, las protestas exprés? ¿El objetivo de ustedes está relacionado con la autonomía universitaria? ¿Tiene que ver con la salida del poder de Ortega y Murillo, con la convocatoria de elecciones libres de reforma electoral? ¿Cuál es el objetivo final? Lo que queremos es seguir promoviendo una lucha cívica no violenta en el pueblo de Nicaragua, creando más conciencia en un sector de la población que se encuentre indiferente a la situación. Queremos mantener una posición de no naturalización de la represión, porque estamos en una dictadura y de repente se puede percibir que se está naturalizando la represión. Y también para seguir exigiendo la democratización, la institucionalidad, la autonomía universitaria, los derechos humanos, el regreso de ustedes, los exiliados y nuestros derechos fundamentales sobre todo. ¿Consideras que hay condiciones en el país para que se pueda convocar a elecciones después de una reforma electoral? ¿Cuándo Ortega dijo en la plazo que las elecciones van en 2021? ¿Cuál es la posición del movimiento estudiantil? Creemos firmemente que tenemos que tener unas reformas electorales profundas y negociadas con la oposición, que en este caso es el movimiento social. Dicho esto, porque el gobierno tiene las intenciones de reformar la ley electoral con partidos políticos tradicionales, a los que nosotros no aceptamos ni reconocemos como oposición de este país, sino como fichas más del tablero, del juego del régimen para mantenerse en el poder. Muchos grupos sociales están haciendo estudios y propuestas que creo que se van a consolidar para poder formar una sola propuesta muy amplia. Pero en un dado caso en que no podamos obtener unas reformas que satisfasan para poder tener un cambio profundo, un cambio político que asegure la institucionalidad de este país, creo que nosotros no vamos a aceptar dicho proceso. Gracias, Levi Hartol. Estaremos pendientes de las próximas convocatorias del movimiento estudiantil en Managua, en León, Matagalpa, Masaya, en distintas partes del país. Gracias.